Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la Mounds Y bueno chicos, este episodio lo estoy grabando directamente después del anterior episodio que nos transformamos en un lobete Y dejamos un hombre lobo caminando dentro de la casa El tema es que lo que hay que hacer ahora es venir aquí, creo Y entregarme Vale, y tenemos el charm Este, vale El 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 moon charm Vale Si nosotros ahora en la forma de lobo Le damos Shift Shift Más clic derecho Me cacho en 10, volvió Eso no tiene que pasar, eh Vale No es un problema Supuestamente esto Sin necesidad del hombre lobo Me transformaba en lobo Vale Ahora tenemos que darle otra vez a la estatua del ritual Ok ¿Estará subiendo? No es que se ve... ¡Esto es que se sube! ¡Que se sube! ¡Sube con unas ganas! ¡Ojo su madre! Vale Pero que ¿En serio, macho? No, no, que estoy a 4 de vida degenerado Déjame Vale Supuestamente Me va a percibir ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que lo escucho! Vale Vale Esto es... Es plan hardcore Vale Voy a tratar de volver El tema es que hay salida por el otro lado de la casa Voy a volver En plan por arriba Voy a tratar de disimularlo en la trampa De atraparlo en la trampa Lo que cuesta Lo que cuesta dejar este bicho quieto, eh Bueno, quieto no Que lo tengo que matar Pero le bajó la fuerza a mi bicho Gano velocidad Gano... Gano salto Porque ahora salto 3 bloques Pero el bicho este... ¿Quién lo quiere, no? Vale El tema Ahora ¡Ah, es que atrapó la oveja esta cosa! Joder Bueno El tema es que si le vuelvo a dar Ahora Me dice Stranger Klaus Rent the flesh from 30 of the workers of prey Vale Place the... Place the... Place... No quiero que aparezca Ahí apareció Me cacho en 10 Eh... Vale No salgas Vale Ahí está Supuestamente lo tengo atrapado ahí, ¿vale? El tema Eh... Como venía diciendo Eh... From 30 of the workers of prey Place the muton before me Vale ¿Qué es esto? Bueno Pues ahora Tenemos Eh... Según las cosas Eh... Estén en orden Tenemos que hacer una invocación Que yo ya la hice en un momento Matamos al bicho Me dio Una lanza ¿Ustedes ya saben de lo que estoy hablando? Eh... Eh... Vale Eh... Tenemos que ir a buscar En plan Todo esto transformado en lobo, eh Que va a ser más difícil Eh... Primero Voy a poner un muñeco de estos Mi... Mi muñeco de voodoo Murió Me... Me bicho Todo esto para transformarme en el hombre lobo, eh Eh... Eh... Mi bicho Murió Porque creo que me mató el bicho este Si mal no... No estoy Miren Tengo una patita de lobo Ay, qué bonito Vale Eh... Ahora bien Necesito enfrentarme a un bicharraco Eh... La par de fuerte Creo que me puedo poner la armadura No sé si puedo matar al lobo Al hombre lobo ahora Pero... Uff Ah, claro Si me está pegando yo sin armadura Y si me pongo en plan... Esta No, no me puedo poner armadura Oye, la cae Vale Eh... Pichichu 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 Vale No puede salir No puede salir No puede salir ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Kandenchi Kandenchi ¿Y tú qué? Kandenchi Yo no sé Ya no sé Ya no puedo verle ni la vida Pichichu Pero está duro ¿Qué duro que está así? Kandenchi Ah, pero le podía pegar con la espada de un bichlobo, ¿no? Y nos da dos huesos Menuda fiera estaba hecha Vale, el tema Ahora Vamos a tener que hacer Un muñeco gigante de paja En efecto paja Con Con Trigo No sé si tengo Vale Vale Trigo Vale Así Así Consigo yo Trigo, ¿vale? Y si no No lo puedo invocar Sepan que lo voy a sacar De gratis Porque La verdad Quedarme aquí Por un bucho Hacer tanto Y quedarme en este punto Por un bucho Me daría un infarto Masivo Bastante importante Vale Quedo con todo esto Y ahora supuestamente Si vengo para acá Lo voy a poder hacer Primero es hacer un infarto de trigo Lo más importante Es ver si lo puedo conseguir Vale Lo hago aquí Le hago así Agarro esto Pongo así Y tenemos Un Fardo de trigo Un Fardo de Un Fardo de trigo Bien Ahora Venimos aquí Metemos Por el amor De Mordekaiser Pongo esto aquí Esto aquí Y pongo esto aquí Vale Tengo más mena de oro Por si quiero hacerme Si quiero Hacerme entero De silver ¿Sabes? Toma Y toma Metemos esto Y metemos esto Vale Ahora bien Necesito Lo del muñeco Que era Una Aquí están Los fardos de mimbre Los fardos de mimbre Ensangrentado Lo Fardo de mimbre Ensangrentado Ojo Vale Vamos para acá Tengo 64 Esto está bien Esto lo tiro Bien Ponemos los fardos de mimbre Ensangrentado A dar 13 No necesito más Y ahora necesito Hacer una estructura Que espero recordar Como era Espero Porque aquí Si ya Tengo un manchero Por suerte Necesito hacerlo Arriba Creo Y miren Lo que estoy haciendo Para llegar al otro lado A mi Bueno No sé cómo Destransformarme Les digo Que si Llegué aquí Y me quedo varado Es porque No sé cómo Destransformarme Que asco Vale Que pasa Al no tener Resistencia Ahora Lo que voy a hacer Es llevar al bicho A un lugar Medio cerradito Bien Porque a este bicho Ya lo enfrentamos Pero solo que nos van a partir La maje Perfecto Ahora Primero esto El trigo Es el primero muñeco Ostras Cómo salta esto Dos Para arriba Uno Dos Y tres Cuatro No Vale Uno Dos Y tres Ahora los brazos Uno Dos Y tres Vale Uno Dos Y tres Y ahora La cabeza Creo que era así Vale O sea Ni seguro Ni nada Necesito subir Que voy a subir Por aquí Y no cuando les agarra Ganas de ir al baño Mientras se están grabando No Porque muchos de ustedes No grabarán Pero le estoy sufriendo Ponemos Esto aquí Esto aquí No me acuerdo Si esto era así Creo que uno más Así Vale Creo que es igual Y ahora Ponemos Esto Que creo que no voy a necesitar más Sí Pero mucho más Eh Vale Me quedó uno Que voy a multiplicar Que seguro ya tengo electrones Para multiplicarlo El aquel Para transformarse En hombre lobo De esta forma La otra forma Necesita La cabeza De perro Del infierno Y como no la tenemos No podemos El tema es este Es vencer al bicho Que voy a invocar ahora Que voy a tratar De invocar Eh Porque Veo si esto funciona Vale Ahora Vale Oveja No te vayas a prender fuego Que te veo tan Capaz Esto Si lo hice bien Ocurría rápido Es invocarlo Y pirarme Para atrás Vale Vale Apareció Se está Matando solo Vale Vamos a empezar A matarlo No No quiero que Me mató de un golpe Me mató de un golpe Vale Aquí está Joder Que me pega Pero bueno No tengo Rato Ah Tengo tres flechas Y esto no tiene Infinidad ¿No? Tres flechas O sea Ah Que esto No dispara flechas Estoy en la mugre ¿Por qué pega esto? Bueno Eh Es un golem Con más radio Que No tengo una idea Vale El tema es que El bicho este Vale ¿Está? ¿Está? Cazador con cuernos ¿Pero dónde está? Lo escucho por... ¿Bajó? ¿Tenía un jefe aquí Spawneado What the fuck? ¿Pero lo escucho y todo? Ahora ha subido Se nos ha perdido Un jefe El tema es que Va a ver Espere Aparece la Bueno Bueno Eh... Ah En mi mapa Aquí está la oveja Aquí está el círculo Vale Vale Está aquí Es este que está aquí Estoy Estoy... Estoy... Eh Mira dónde está El hijo de su madre Un bicho para el infarto Eh Esto Como así Bueno Esperen que me voy a meter Por la puerta Voy a abrir Voy a cerrar Esto nunca pasó Así que nada Chicos Vamos a enfrentarnos Al bicho Que se me metió En la sala de cofres Porque sí Voy a ver si tengo Pociones de regeneración Ya que estamos aquí arriba Joder Eh... Regeneración Fuerza y resistencia Eh... Copper Eh... Resistencia 2 Quiero Para empezar Resistencia 2 Se va a cagar Vale Resistencia 2 Eh... 9 vision Eh... Resistance Eh... Jump Eh... Vale Vamos Vamos así Vamos así Que creo que podemos Hola Milla Por aquí no puede ¿No? Se quedó trabado Sí Trabadísimo Ahí tiene una regeneración De la leche Eh... Ojo Vale 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 Se quedó trabado Trabado Trabadísimo 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 Lo tenemos Vale Ahora sí Nos suelta la lanza Todo lo que tenía que hacer Lo hace Ahora sí Me va a sacar un quiasma El juego Eh... Vamos a poner esto aquí Eh... Vamos a poner Esto aquí Las calaveras del Wither El libro contra Proyección contra Proyectiles La lanza Me la voy a quedar Y listo Vale Y ahora Supuestamente Hemos completado La mención Que nos da El... El hombre lobo Tenemos que tener Un espacio en el inventario Que lo tenemos Tenemos sangre demoníaca También Que es la única forma La primer forma Que tenemos De conseguir Esa mayoría demoníaca Y... Eh... Ahora le damos Clic derecho Con la mano vacía Espero Vale Y... Eh... Flesh From 30 Vale Y supuestamente Si le damos En la forma De hombre lobo Ahora Shift Más clic derecho Vale Pequeño momentazo Ahora vengo Vale Se ha buggeado Y nos tiene que dar Esto Ahora le damos Shift Más clic derecho Tengo que lo ver Creo que la he cagado ¿Qué cosa, no? Eh... Bueno Bueno Bienvenidos A la serie Del... Del... Lobito ¿No? Eh... Bueno Ahora vengo Bueno chicos Parece que este Va a ser un episodio Más corto De lo normal Bueno Voy a Voy a invocar Volver a invocar A Link ¿Vale? Eh... También soy hombre Eh... También soy vampiro Eh... Vamos a hacer una cosa Voy a... Ya me mostré Cómo funcionaba Parece que estoy Medio buggeado Hay una forma más De transformarme En hombre lobo Pero necesito La Hellhound Eh... Lo voy a hacer Fuera Ven que tengo Las cosas de vampiro Ahí Porque Eh... Probé Si era con esto Y no No es Así que Soy un... Un dulce Y escalofriante Lobito Durante este capítulo ¿Vale? Eh... Es... Super ¿Sabe? Eh... Vale Moe con laberillo Mal depurado Sangre demoníaca Perla de enderman Y piedra demonizada ¿Vale? No pasa nada Ok Vamos a ver Si podemos hacer El contrato Con el... Con el Link Vamos a invocar otro El último contrato Salió un pelín mal Pero eh... No pasa nada Tengo otra de estas lanzas Eso sí Eh... Ya les digo Que si no... No... Para el siguiente capítulo No lo puedo solucionar Eh... Tendré que... Tendré que... Volver a hacer un montón De cosas Así que... Voy a sacar El salvaguardado Que tengo siempre Y... Y nada Volveré a... Volveré a hacer las cosas Como las tenía que hacer Eh... Me resulta un poco mal Porque... Eh... Ustedes vieron Todo el quilombo Que hice Para llegar hasta aquí Tengo sangre demoníaca Encima Si bueno No recuerdo Si tengo que tener aquí Y es eso Que simplemente Eh... Puede estar bugado Eh... Pero... Duele Duele bastante Eh... Piedra armonizada No cargada Necesito Eh... No se asusten Si bien que estoy Yendo de cofre en cofre Buscando una piedra armonizada Que justamente Vale Listo Nos vamos para arriba ¿Soy yo? Ahí soy yo Entonces Lo del lobo No dura para siempre Entonces ahora podré Le mandaré una cargada Pero bueno No esto no va Esto no va Ni para atrás Ni para adelante Vale Quiero ver si Bueno Me puedo volver A ponerme armadura Pero No puedo volver A ponerme armadura Ah vale Está en el cofre Vale Tengo que dejar De ser vampiro Ok Porque saque eso Y no 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 Esperen Quiero ver Una cosita Si yo saco En plan Esto De aquí Y ahora si Hola Y ahora si Me vengo para arriba Este aquí dentro Me vengo para arriba Y ahora si Le doy click derecho Me hará Me sacará el cuerno Vale Nada Dejamos esto aquí Y tiramos Entonces en el medio Esto 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 Y esto Le damos con el aquelar Le damos con el aquelarre Vale Vale Salen las brujas Va a salir un imp Tengo el contrato Y no tengo armadura ¿Por qué? Porque soy tonto El grifo central No estaba así Ah vale Tiene que estar esto despejado Bueno Y albertine Me lo mataron Bueno chicos Ahora si Voy a despejar todo Voy a hacer Lo que tengo que hacer Fuera de De cámaras Y nos vemos En el siguiente episodio Después de haberme Transformado en hombre lobo Después de haber Luchado contra otro bicho Después de haber Invocado otro hombre lobo Y nos vemos Nada En el siguiente episodio Para mucho más Deterrar el canal Con Archie Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Que quilombo